¿Qué pasa con el alcalde? El alcalde intentó hacer el cambio de un director, del director de desarrollo social municipal, venía en el orden del día y desafortunadamente, pues como no logró el consenso al interior de su gobierno, tuvieron que quitarlo del orden del día y no pudieron hacer cambios en una dirección que prácticamente ha estado acefala todo lo que va en la administración. Entiendo que el alcalde ya ni siquiera tiene la fuerza para gobernar al interior del municipio. Creo que en este momento pudiera ser bueno que no nombraran a nadie y que el recurso que se destine a esta dirección se pudiera ahorrar lo que queda de la administración y que con este dinero se pudiera destinar a atender a la pandemia. Desafortunadamente tenemos un gobierno municipal ausente y hoy nos damos cuenta que tenemos un alcalde débil que ni siquiera puede hacer cambios en el gobierno.